Hoy realizaremos un círculo de percusión. ¿Qué necesitamos? Objetos que tengamos en nuestra cocina, como recipientes, ollas, cucharas de madera, silicona o lo que tengas en casa. Con esta experiencia potenciaremos la curiosidad, la atención, el asombro y la audición. Para comenzar prepararemos un círculo en el suelo con las ollas, recipientes y cucharas que encontremos. Invita a tu hijo o hija a participar de una experiencia sensorial auditiva. Presentándoles los materiales, puedes preguntar, mira, ¿qué podemos hacer con esto? Deja que tu hijo explore libremente y verbaliza las acciones. Puedes mostrarle cómo percutir. Termina la actividad cuando tu hijo o hija comienza a perder el interés. Recuerden juntos lo experimentado. ¿Con qué otros elementos podemos percutir?